zoom out, voy a arrastrar esta misma línea vamos por acá, aquí lo voy a arrastrar un poco hacia la izquierda y este punto de ancla lo voy a llevar acá, de manera tal que nos genere algo así pero requerimos colocarle este color al contorno entonces selecciono esta puerta, va a llevar el color por acá y ahora selecciono los contornos y ya le puedo dar color vamos a tener algo así y así está quedando nuestra casa bien, ahora lo que voy a hacer es seleccionar estas dos líneas me vengo al menú objeto, fusión aquí le doy primero que todo opciones de fusión me va a aparecer esta ventana voy a desplegar en espaciado, le voy a poner pasos especificados y le vamos a poner, en este caso yo le voy a poner tres pasos le doy ok y aquí como ven no ha pasado nada pero para que pase algo entonces me vengo al menú objeto le doy en fusión y le voy a dar en crear automáticamente me va a crear digamos desde acá hasta acá una especie de líneas conforme a los tamaños que tengo tanto arriba como abajo él me hace la proporción ahora voy a dar zoom out va a seleccionar la montaña recuerden que nosotros tenemos la montaña en otra capa en el panel capas yo voy a bloquear la casa y lo que paso a desactivar o a desbloquear es este candadito de esta capa entonces selecciono la montaña me vengo al menú objeto me vengo a trazado vengo a desplazamiento lo que voy a hacer es generar un desplazamiento de 25 píxeles y el resto no muevo nada y le voy a dar ok me va a generar digamos otra montaña vuelvo y repito el procedimiento trazo desplazamiento y le voy a dar ok voy a pasar este relleno de estas dos montañas que sea contorno me vengo acá e invierto o digamos paso mejor en lo que estaba de relleno al contorno aquí vamos a generarle a este contorno vamos a seleccionar nuevamente vamos a generarle un contorno de 6 píxeles 6 puntos y ahora con la herramienta tijeras que la activo con la tecla C vamos a hacer una especie de rejilla para ello me vengo a cortar esta línea de acá como se puede ser por acá la corte y aquí digamos esta parte de acá no tiene que ser uniforme voy a hacer esto de acá y esta de acá ahora voy a seleccionar lo que ya no va en este caso ya quedó seleccionado le doy suprimir dos veces y acá también suprimir me va a generar estas dos líneas de acá aquí voy a subirlo un poco bien ahora con la herramienta pluma o si quieren también con la herramienta línea vamos a hacer lo mejor con la herramienta línea vamos a generar un trazado a fin de generar esa rejilla bien ahora tenemos algo así que vamos a ponerle otra no se vea como rara vamos a ponerlo con alto esta de acá bien aquí podemos cortarlo incluso un poco tenemos algo así ahora lo que vamos a hacer es hacer como una especie como de lápidas para ello vamos a utilizar la herramienta línea vamos a generar unas cruces por acá esta línea de acá la selección o con la herramienta de selección activo rotar con la tecla R y vamos a generar esta cruz así esto aquí puede ser más corta aquí alineo bien acá tenemos una cruz vamos a duplicar esta de acá esta va a ser más gruesa voy a ponerla 14 esto vamos a ponerla mejor de 8 esta va a ser redonda vamos a generar una especie como de lápida acá entonces con la herramienta rectángulo doy clic sostenido no importa el tamaño estas partes de acá estos puntos voy a seleccionar para hacer esto voy a arrastrar daba que esta también va a funcionar como lápida esté sola aquí le doy shift x para en vez de tener contorno tener un relleno lo mismo va a pasar acá voy a alinear esto voy a poner la cruz más grande corrido más alta y esta cruz va a ser más grande bien una vez teniendo digamos nuestra parte esto es como una especie de cementerio vamos a reducirlo un poco mejor ahora lo que vamos a hacer es ponerla en diferentes lugares bueno aquí no lo tengo agrupado selecciono control g no importa la posición voy a ponerlo más chiquito incluso lo voy a poner más grueso y este nada más va a seleccionar la cruz voy a ponerlo de 8 puede ser me gusta así y esto lo va a replicar en esta parte de acá no teniendo digamos un orden como lo tiene en el otro lugar, aquí digamos esta lápida está así puede ser más pequeña bien, aquí voy a desplazar esto mejor bien, ahora lo que vamos a hacer es crear la luna para ello me vengo a la herramienta elipse o círculo aquí doy clic y vamos a hacer un círculo de 219 píxeles bueno aquí me lo genero mal otra vez no tengo activado este candado donde dice restringir proporciones de anchura y altura aquí lo activo, aquí lo desactivo para poner la medida y lo dejo activado aquí le voy a dar ok ahora lo que voy a hacer es duplicarlo hacia abajo en diagonal unas dos veces para ello entonces vamos a hacer la luna mejor en otro lugar, en otra capa voy a dar control x aquí voy a bloquear esta capa, genero una nueva capa le doy control v y ahora lo que hago es arrastrar ahora lo que voy a hacer es con este círculo principal le voy a dar control c control f para que me pegue en el mismo lugar y voy a extraer este círculo esta parte de acá que es la que me interesa entonces me vengo al panel busca trazos le voy a dar intersección entonces me va a generar esta parte que es la que yo estoy interesado luego para esta parte que acabo de generar le voy a dar control c control f y lo que va a hacer es también una intersección con esto de acá que va a ser esta parte en la que yo estoy interesado y lo que va a extraer le doy intersección y ya tengo una figura de esta forma acá digamos franja le voy a dar un color entonces el primer color para esta franja chiquita va a ser 145 34 171 le voy a dar enter y como tengo seleccionado el contorno le doy shift x y ya tengo el color de relleno este de acá lo mismo vamos a quitarle el contorno vamos a darle un relleno nuevo y vamos a aplicar esta combinación de colores 2 29 2 17 por 149 y a este de acá quitamos el contorno le damos relleno y le vamos a aplicar los 14 201 126 tenemos algo así lo que vamos a hacer en este momento es crear como una especie de cráteres vamos a ir a la herramienta elipse nuevamente y estos cráteres no necesariamente tienen que tener alguna medida bueno no tan redondo la idea es que quede una especie de elipse mejor acá puede ser y este de acá aquí lo voy a poner en blanco mientras tanto para poder identificarlos este lo voy a rotar un poco este de acá lo voy a alargar un poco bien a cada cráter le voy a dar un color diferente entonces a este de acá le voy a aplicar 245 234 171 bien aquí no importa que se nos mezcle un poquitico el color incluso lo va a correr por acá este de acá voy a hacer que este sea más pequeño mejor ahora estos dos más pequeños enseguida le hacemos la intersección a estos dos cráteres de acá le vamos a aplicar este color 229 217 149 y si se fijan vamos tienen este mismo color de acá ahora seleccionar los tres le voy a dar control g para agrupar le voy a dar control c para copiar esto lo voy a mover un poquito digamos por acá puede ser y en color le voy a dar 189 172 81 para que me genere este color y con control f voy a pegar lo que tenía antes copiado bien vamos a aquí control c control f vamos a nuevamente darle la intersección a esto bien ahora tenemos ya nuestra luna le voy a dar control g para agrupar esta luna la vamos a hacer un poco digamos más grandecita y la vamos a ubicar acá la luna por lo general tiene un reflejo ese reflejo lo vamos a plasmar una especie de sombra en esta parte de la casa entonces con la herramienta pluma voy a venir a esta parte de acá voy a dibujar una sombra de esta manera así que le vamos a dar un color diferente para que nos genere un mejor efecto bien ahora a pulir esta parte de acá mejor exacto ahora lo que va a hacer es voy a apagar el ojo de esta capa voy a venir a esta capa acá desactivo voy a tomar esto de acá voy a tomar la casa le voy a dar control c vuelve bloqueo activo esta capa de acá y le voy a dar control f vengo a busca trazos y le voy a dar unificar entonces me va a generar como la casa de esta manera vamos a ver en contorno ahora va a seleccionar esto de acá que es lo que me interesa y me vengo la herramienta a dividir y ahora con la herramienta de selección directa o venir acá seleccionar el exceso lo que no va ya tendríamos aquí no está sombra y me quedaron partes selecciono y borro selecciono le doy clic derecho aislar grupo seleccionado seleccionó el contorno y lo borro equipo incluso pulir estas partes de acá es igual es algo también más que todo visual que al ampliar se puede ver pero de lejos no se va a ver bien me salgo de modo aislado y a éste le vamos a dar un color para ello voy a seleccionar la herramienta de selección directa selecciono esta parte de acá de la sombra y le vamos a dar la siguiente combinación 45 110 120 le doy enter bien ya casi nuestro diseño está listo ahora lo que vamos a generar es una especie de nubes y unos fantasmas vamos a generar primero las nubes va a quedar varios círculos en éste no importa el tamaño puede ser así más grande las nubes las puede hacer como quieras no importa la separación o el tamaño esto lo voy a seleccionar los voy a unificar y con la herramienta tijeras el activo con la tecla c vengo a este punto de ancla de acá este de acá y luego selecciono lo que ya no va lo borro seleccionó con la herramienta de selección esto voy a dar control y si te fijas aquí no está cerrado el trazado entonces lo voy a seleccionar y le voy a dar control j automáticamente me cierra el trazado le voy a dar control y vamos a darle a esta nube un color aquí me vengo al panel color y le voy a dar 35 96 156 ya tenemos nuestra nube las nubes las podemos poner por donde nosotros queramos entonces vamos a poner esta nube acá hagamos una más pequeña por acá arriba veamos que esta nube puede ser más grande y la vamos a dejar acá ahora lo que vamos a hacer es crear un círculo para ello me vengo la herramienta elipse doy clic dale 442 aquí le doy shift x para que el contorno sea el que tenga relleno y el relleno ya no tenga color me vengo al panel trazo y le voy a dar 120 puntos y me va a generar esto así ahora me vengo la herramienta tijeras la activo con la tecla C voy a darle clic acá en este punto de ancla y clic acá y le voy a dar suprimir me va a quedar esto aquí lo voy a girar un poquito voy a hacer que sea redondo y me vengo a objeto trazado con tornear trazado nuevamente con tijeras le voy a dar clic aquí en este punto de ancla este de acá también voy a borrar esto que está seleccionado me vengo a la herramienta pluma selecciono con control voy a activar la herramienta de selección directa para poder seleccionar estos puntos de ancla y ahora lo que voy a hacer es hacer esto de acá generar esta especie de efecto ya tenemos lo que es casi el fantasma vamos a hacerle los ojos para ello voy a venir a la herramienta elipse voy a generar esto digamos así regular selecciono esto va a ser de color negro aquí los voy a inclinar un poco aquí con alt arrastro le doy o enter para que me active esta ventana de reflejo le doy ok aquí los voy a centrar voy a generar una herramienta de rectángulo redondeado puede ser y aquí los centro conforme a los ojos aquí lo que voy a hacer es ponerlo un poco más redondo y lo voy a estirar vamos que lo voy a dejar así ahora va a seleccionar esto le voy a dar control g para agrupar y los voy a reducir de tamaño bueno este negro le vamos a dar de color el azul oscuro aquí voy a poner este fantasma por acá más pequeño esto incluso puede ser saliendo de la casa este por detrás voy a dar control F aquí control shift 9 cambiar detrás vamos a agrandarlo un poco poner este acá ahora lo que va a hacer es quitarle este exceso a la montaña hacer como una especie de cuadros si ven él tiene como un imán para la mesa de trabajo buscatrazos unifico tengo la montaña en esta capa de acá y aquí me vengo recorto y ya tenemos así acá nuestro vector de la casa encantada aquí incluso podemos seleccionar esta parte de las ventanas para que sean un poco más gruesas pueden ser así se ve mejor apariencia y hasta aquí este tutorial muy bien artistas recuerda que puedes poner los próximos tutoriales escribiéndose en la caja de comentarios y si este tutorial te ha gustado no olvides darle like a este vídeo compartir y donde con quien tú quieras suscribirte a mi canal y activar la campanita nos vemos en el próximo tutorial chau 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 chau